Venga, señora, no hay lo mismo. ¡Qué guay! ¿Qué? La cabeza uno a un lado y la cabeza del otro a otro y parece el gémines. Esos eran los primeros que he visto. Ajá. Los de arriba. Sí, qué bonito. Joder, es difícil de mantener el push. Por eso me gusta la piedra. Mira, este es un punto de apoyo. ¿Eh? Un punto de apoyo. Sí, de verdad. Muy buena idea. Oye, mira, mira, aquí hay uno cerquísimo, aquí abajo. Ahí abajo, están siguiendo el camino. Si os fijáis, está siguiendo un camino. ¡Vamos! Mira, Pepe, mira aquí abajo. Sí, sí, lo estoy viendo. Aquí, pero es que aquí abajo me refiero a esto. Tanto en fila india. Y además que está el sendero hecho. Si no te fijas, el sendero de pasos se ha hecho. Está el sendero, está claro. Mira, pim, pam, pim, pam. Venga. Venga, ahora el saltito. Ta-ka-ta, ta-ka-ta. Venga, venga, los dos sentidos. ¿Es que no se ha parado, mira? ¿De ahí usted se ha separado? Sí. Super, sí. No. No. No.